Este día viernes tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Pablo Peri. Pablo Peri es investigador y técnico del INTA, investigador del CONICET y docente de la UMPA, de la Nación Nacional de la Patagonia. Y en esta ocasión va a venir a compartir un poco del conocimiento que él tiene respecto del manejo de ganadería integrado en bosque. Es un esquema, es un planteo nuevo más sustentable, en el cual se busca conciliar la producción ganadera en el marco de un ambiente, un ecosistema natural, del cual también se pueden obtener productos forestales. Bien, bueno, un tema realmente que se habla mucho aquí en la región y sabemos que data de hace muchísimos años, porque tenemos muchos productores en la región. Sí, 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 la verdad es que es súper importante tenerlo a Pablo acercándose a la universidad a dar esta charla, porque sí, creo que es un tema que nos incumbe mucho. Tenemos una historia de más de un siglo de ganadería en la comarca, en Patagonia, en toda su extensión, y Pablo un poco viene a explicar un poco cómo del proceso de entender y aprender de cómo la ganadería se ha desarrollado en estos ambientes, en ambientes boscosos de la Patagonia, se llega a un modelo de producción más sustentable que de alguna manera combina las necesidades de la sociedad respecto de los productos, respecto del impacto que quiere que esa actividad tenga sobre estos sistemas, y cómo conciliar una mayor productividad ganadera, que esto de alguna manera representa mayores ingresos para los productores ganaderos, reduciendo el impacto que esto causa sobre el ambiente natural, que es el bosque. Bien, ¿y a quién está dirigido la charla? Sí, la charla la vamos a embarcar en una materia que está bajo mi dirección en la carrera, que es producción forestal sustentable, pero está abierta a todos los alumnos de la universidad, a todo el público en general de la comarca, vamos a contar con participación de técnicos también del INTA posiblemente, del Servicio Forestal Andino, vamos a invitar a la gente de parques también, y sería lindo que después de la exposición de Pablo, de doctor Peri, se genere un poco una jornada de debate, y que entre todos podamos discutir sobre un tema que, como decías vos, es súper importante para nosotros. Bien, así que el viernes a qué hora? Es el viernes a las 9 horas, en la sede de la Universidad Nacional de Río Negro, sobre la Avenida San Martín, en el Aula 7, así que bueno, los esperamos a todos. Bien, bueno, y contanos un poquito de este nuevo espacio que sumó la Universidad Nacional de Río Negro, que se está trabajando con investigación, ¿no?, puntualmente, ¿cómo es? Sí, sí, bueno, acá estamos en las nuevas oficinas que la universidad nos ha puesto a disposición este año, esto es en el marco de un poco las actividades de investigación, que tanto docentes de la universidad como investigadores del CONICET radicados en la universidad realizamos desde este marco, esto es parte de un instituto que tiene la universidad, el Instituto de Agroecología, Recursos Naturales y Desarrollo Rural, que tiene tanto sede en Bariloche como en el Bolsón, y bueno, acá actualmente estamos trabajando ocho personas con la idea de un poco ir creciendo, hace dos años éramos dos y bueno, seguimos creciendo y bueno, la universidad nos viene dando un apoyo muy, muy grande respecto de instalaciones, respecto de espacio para poder realizar mejor nuestras investigaciones. Buenísimo, así que se está avanzando un montón realmente. Sí, 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 el espacio obviamente está abierto para también, todos cumplimos funciones de investigación, instituciones estatales, así que también está abierto para que la gente quiera acercarse, estamos acá en el edificio de la calle Güemes, al lado del Lirio, así que también puede ser un espacio de consulta para aquellos que quieran acercarse por alguna problemática que tenga que ver con las áreas en las cuales investigamos nosotros. Gracias. 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 Gracias.